GERMINACIÓN DE LEY CANNABIS Uruguay pone, ¿no? Mirá, acá me saltó algo. Asociación de Estudios Canábicos del Uruguay. Justo ahora, Juan, nuestro experto cultivador, está empezando una charla. Se va a pasar. Y cuando tengas una plantita, volvés. Y seguimos conversando. Supongamos que alguien, un amigo, tiene una semilla del cannabis. ¿Está incurriendo en un delito? Tener una semilla nunca fue ilegal. Incluso, tener una planta no lo debía de haber sido. Lo que nosotros hicimos con la ley es darle un marco para en qué momento puede convertir en un delito el tener plantas y en qué momento no. Nos prestigia, nos prestigia. Porque hemos sido valientes. Seguir por el camino de la guerra no le sirve al mundo. Y la gente lo está empezando a discutir. Como el fumar marihuana para mí es un acto privado, no acepto la injerencia del Estado. Prefiero no ser fumadora pasiva de eso. Y lo estaba haciendo. Y lo estaban siendo mis hijas. César, ¿crees que somos un pueblo que tiene predisposición hacia las adicciones? Esta es una, Tomás. ¿Y acaso la marihuana no tiene chance de convertirse en el nuevo mate de esta sociedad? Y bueno, imposiblemente pase a formar parte del paisaje, ¿no? ¿Se consiguieron algo del pago de los sabros, digamos? ¿Habría algún tipo de posibilidad de que nos sponsorees en este programa? Sería imposible, lamentablemente. ¿Qué sabés de este material? Estamos como perdiendo el foco, ¿no? O sea, estás demasiado concentrado en los efectos de la marihuana y no en los efectos de la ley que era la ley original. ¿Estás concluido o no concluido con la ley de la marihuana? Mira, eso ya es una pregunta que no te lo entienda casi nadie. Unas pegan para arriba, otras pegan para abajo y otras te cambian la cabeza. Las hojas las asociaría con los acordes y la flor las asociaría con la melodía. La flor se perdió, se va. Y que la salga a buscar. La idea un poco es investigar sobre los efectos que puede causar esta ley en la sociedad en general y sobre mí en particular. Voy a experimentar con la marihuana. Voy a probarla sobre mi cuerpo. Yo siento que se habla mucho golazo. Y a veces se dicen verdades que son por la mitad. Voy a probarla. Gracias.